Sí, 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 con esto te la limpias, luego, luego. Pero sí, ¿tú sí eres Jeff? Sí, sí, este, te mandé WhatsApp. No lo vi, bueno, no lo he checado. Sí, se ve que no te he llegado, pero sí, aquí estoy yo en TV Azteca ya. Mira, lo que sucede es que yo, o sea, pero yo tengo el respaldo de los videos, bueno, de los audios y del... No, sí, sí, mira, fíjate, si tienes algo, yo ya hablé con Susi Heredia. Le dije, no, mira, ¿sabes qué? El flechado de Lupita ayer, no lo dejaron hablar y fue por algo. Y ahorita me estoy enterando de que mi flechada le envió algo para que le digan eso. Entonces, estamos consiguiendo el video, lo que te haya mandado, pero mejor conseguí tu número, ya que tú me lo mandes. Ya subo tus capturas de lo que en realidad pasó. Pues, este... Porque me traes una imagen de la chinga, me acabo de hacer como un pinche pervertido. Y la morra, pues, lavada de manos. Bueno, pues, entonces, ¿cómo le podríamos hacer o qué? Mira, mándamela, si quieres, los puros videos o las capturas de las conversaciones. Borra tu nombre y ya, este, te las mando así. Ya para que más a ver, ¿qué me las enviaste tú? Ah, ok, ok. Ok, ok. ¿Cómo ves? Ya para que se limpio tu imagen, ¿por qué planeta? Si, 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 ahí me iba a hablar, te dejaron cabrón y usaron un desmadre. Sí, sí, te lo agradezco mucho. Entonces, déjame checar eso, entonces, ¿no? Sí, venga, tú mándamelo, te digo, te he dejado de mandar mensaje. Ya yo lo mando, pero borrando tu nombre. Para que no vean que qué pedo, o qué así. Ok, bueno, gracias. Va, saliós. Sale, este, Luis, aquí andamos y la neta, perdón si te dejaron muy mal. Borra tu nombre y ya, este, te las mando así. Ya para que más a ver, que me las enviaste tú. Ah, ok, ok. Y, como ves, ya para que se limpio tu imagen, porque planeta, este, si se hace, ahí me habla. Espera, yo tengo, este, el respaldo de los, de los videos, bueno, de los audios y de, este. No, sí, sí, mira, fíjate, si tienes algo, yo ya hablé con Susi Heredia. Le dije, no, mira, ¿sabes qué? El, el flechado de Lupita ayer, no lo dejaron hablar y fue por algo. Y ahorita me estoy enterando de que, sí, 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 que con esto te la limpias, luego, luego. Pero, sí, tú sí eres Jeff. Sí, sí, este, te mandé Watts. No lo vi, bueno, no lo he checado. Sí, se ve como te, no sé, no te he llegado, pero sí, aquí estoy yo en TV Azteca ya. Mira, lo que sucede es que yo, o sea. El flechado limpió algo para que le digan eso. Entonces, este, estamos consiguiendo el video, lo que te haya mandado, pero mejor conseguí tu número, ya que tú me lo mandes. Ya subo tus capturas de lo que en realidad pasó. Pues, este. Porque tú traes una imagen de la chinga, o el cabo que hace como un pinche pervertido. Y la morra, pues, lavada de manos. Bueno, pues, entonces, ¿cómo le podríamos hacer o qué? Mira, mándamela si quieres las puras videos o las capturas de las conversaciones.